No te preocupes, yo como comida Quiero decirte que soy la otra persona Yo no soy otra más de tu corazón Solo analiza bien la situación Ya no soy una más de tu corazón Yo no quiero no irte con levantarte De consigo abrir la cama De lo que estoy aquí tenerte Cuando duermen desde el No me busques en mi situación Me llamas y tú vienes cuando quiera Si quieres, mi juego es mi manera No ando buscando nada, soy sincera Pensé a mi manera Trataste, me hiciste, me usaste, me perdiste Mucho de eso te diste, en tu lugar lo perdiste Otro chantera no quedaré Eres una mujer, te tengo que saber Sabes que este no está bien, nunca voy a Solo sé por qué me esperas en la mañana Y qué no es así